¡Hola chicas robas! ¿Qué tal estáis? Soy Gm2loquillo y hoy os traigo un vídeo informativo para anunciaros unos premios que os van a llamar los premios Loki que estos premios serán el Loki de bronce, el Loki de plata, el Loki de oro y el Loki platino os voy a explicar por qué he introducido esto en el canal, mira como me da, hago sombras es que he puesto un foco en el salón porque no hay luz y como no hay luz pues tengo que ponerme un foco, es lo que toca y bueno, a lo que nos concierne en este vídeo pues eso, cuatro premios, los Loki premios que son bronce, plata, oro y platino lo he repetido otra vez y que en qué consistirán estos premios esto es muy simple, me he dado cuenta que en el canal cada vez que hago una review o un unbox puedo llegar a entender o que el producto es muy bueno o que el producto es muy malo y muchas veces esa no es la impresión que quiero transmitir al usuario final o a alguien que esté pensando en comprárselo entonces esto es muy simple el de bronce será el de menor escala que conlleva que puede tener un buen precio y que tiene buena calidad pero que no es recomendable su compra el premio de plata es que por el precio que tiene no está mal lo que nos están ofreciendo ¿vale? o sea, que calidad-precio pues está bien no es el mejor producto del universo pero por el precio que estamos pagando sí que es un buen producto el premio de oro ya es para algo que tiene un precio muy asequible y que en sí es muy bueno o sea, que por un precio de 50 tendremos una fuente de alimentación 80 plus platino, por ejemplo siendo real esta fuente, obviamente y luego el premio platino, ¿vale? va a ser como el tope gama ese casi no lo vais a ver por el canal, también os lo digo es como la compra recomendada ¿vale? o sea, algo que deberías de tener sí o sí y que recomiendo encarecidamente a todas las personas si veis que estoy un poco de peinado bueno, esto para poner un ejemplo ¿a qué daría yo un premio platino? ¿vale? porque no lo quiero que lo veáis pues por ejemplo el premio platino yo se lo daría a los cascos Kingston HyperX ¿vale? son los que uso desde hace mucho tiempo son muy buenos han pasado varios cascos por aquí pero como estos cascos no he encontrado ninguno, la verdad y para mí esos cascos son muy buenos entonces para mí les daría el platino al Corsair K70 RGB le daría el platino por sus teclas cherry de verdad no se han inventado ninguna excusa funciona muy bien la calidad que tiene es muy buena que también es el que uso tuve el Black Widow, no me gustó tuve otros y no me gustó o sea, no me gustaron, no encontré algo mejor que eso ¿vale? y solo era esto para saber que a partir de ahora se clasificarán los unboxing y los reviews con los premios Loki que repetimos el bronce, plata, oro y platino así que espero que os guste la idea dar en la caja de comentarios vuestra opinión y a ver que os parece así que darle al botón de like para ayudarme please un favorito si lo queréis compartir con vuestros amigos y hasta pronto chao, chao, chao te dohito te dohito te dohito te dohito te dohito te dohito te dohito